cómo la voy a regar. Será importante que sepas cuáles son las características de tu planta, las ubicaciones geográficas donde normalmente ella está, para saber el tipo de riego que podemos hacer. Existen tres tipos de riego. Está el riego normal, que normalmente hacemos con una regaderita, que es por la parte de arriba, en donde el follaje puede recibir agua sin ningún problema. Tenemos el tipo de riego por inmersión que se caracterizan las violetas africanas, en donde solamente colocamos la plantita, la macetita, dentro de un topercito o un pequeño envase para que empiece a absorber el agua por la parte de abajo. Es importante que estas macetas tengan orificios de drenaje para que por ahí suba el agua y el sustrato empieza, por así decirlo, a chupar el agua o la humedad y las raíces se mantienen hidratadas. Y el otro tipo es el sumergir completamente nuestra maceta en agua. Esa también es una opción que se utiliza bastante con las suculentas que ya son muy grandes y la maceta prácticamente abarca todo. La planta abarca toda la maceta y necesitamos sumergirlas totalmente. Esta técnica la he visto bastante en Instagram y no pasa nada con tu plantita siempre y cuando retires el exceso de agua de sus hojitas. También las orquídeas son plantitas que se llega a sumergir totalmente la maceta en agua para que pueda lo que es el sustrato que se forma por tronquitos de pino pueda retener un poquito de agua y las raíces empiecen poco a poco también a absorber el agua. Entonces las dejamos sumergidas aproximadamente unos 10 minutos, la plantita absorbe el agua y ha sido regada. Eso es porque se caracterizan o las zonas geográficas donde ellas se ubican es diferente. Las zonas tropicales como en el caso de las calateas, las begonias, la gran mayoría de las plantas ornamentales son tropicales, ellas reciben muchísima lluvia, entonces pueden caerle agua en su follaje sin ningún problema y el sustrato puede ser regado desde la parte de arriba con una regadera de esta forma y no tendremos absolutamente ningún problema. También en el caso de las violetas africanas o por ejemplo también las plantas carnívoras, normalmente éstas se ubican en zonas no tan tropicales o con tantas lluvias pero sí que tienen un suelo bastante húmedo, hay muchos ríos alrededor, hay mucha humedad en el sustrato en la tierra y normalmente son zonas ligeramente pantanosas, entonces por eso es que no necesitan recibir agua en la parte de arriba de sus hojas, de hecho si llegamos a mojar los tallos de nuestras hojitas o alguna hojita podría ser muy propensa al hongo y morir, entonces vamos a hacer los riegos por abajo para que las hojas no tengan contacto con el agua y en el caso de las suculentas también pueden recibir agua, podemos regarlas normal con una regaderita y igual mojar sus hojas sin ningún problema las podemos mojar siempre y cuando las retiremos con una bombita de agua o podemos simplemente soplar y retiramos el exceso de agua que tiene esta plantita, esto es porque tienen la pruina que las protege de precisamente el encharcamiento de agua en sus hojas porque si no tienen esa pruina sí podría llegar a estancarse el agua y provocar que llegue plagas o que lleguen hongos, entonces sí sería importante mejor no regarla por la parte de arriba y en el caso de que queramos bueno ya la suculenta abarcó toda la maceta y queramos sumergirla es exactamente lo mismo podemos sumergir toda la planta en agua esperar a que empiece a chupar un poquito de agüita y listo ya la podemos retirar igual con una bombita de aire, retirar el exceso de agua o simplemente soplar sus hojitas para que no quede agua estancada y tengamos este problema de plagas u hongos. Nuestras orquídeas normalmente se encuentran en zonas foscosas donde también hay lluvias sí, pero ellas normalmente tienen la raíz desnuda, la raíz no está como tal en tierra, se encuentran estas plantas normalmente en árboles y se encuentran ahí como que trepando, se les conoce como plantas epífitas, no todas las orquídeas son epífitas, es por eso que es importante estar al tanto del tipo de planta que tenemos, pero si al menos las más conocidas como ésta vamos a tener que ponerla en un sustrato parecido a un arbolito, porque ellas ahí viven y lo que hacen es que cuando llueve ellas aprovechan por así decirlo y empiezan a chupar o absorber el agua de esa lluvia, pero no se queda el agua estancada en el tronco del árbol, ellos no es como, las orquídeas no es como que tengan el sustrato húmedo por mucho tiempo, solamente quizás uno o dos días está húmedo y es suficiente, ellas ya retuvieron el agua que necesitan en sus raíces. Es importante que sepamos las necesidades de nuestras plantas para saber qué sustrato usar, cuánta iluminación necesitan y de qué forma podemos regarlas, entonces el tema del riego recuerda que es sumamente importante, las plantas también viven de agua, necesitan agua en sus raíces y de hecho hay muchas plantas que podemos tener solamente en agua y ellas van a crecer más felices, más grandes, más bonitas y las mantenemos en sustrato.